Bienvenidos a mi canal y a esta nueva colaboración, en esta ocasión con el tema del amigo secreto vamos a realizar una decoración con la persona que nos correspondió, a mi me correspondió mi hermosa amiga del canal TV Super Glow Glory y bueno como a ella le encanta el color verde ese va a ser mi protagonista del día de hoy, voy a utilizar también esta plaquita porque a ella le encantan los gatos al igual que a mí, podría decirse que somos las locas de los gatos entonces vamos a realizar una manicura en color verde y con la inspiración de gatitos en honor a ti mi amiguita Gloria, voy a realizar aquí lo que es un smoshi con los mismos colores que esmalte mis uñas y vamos a dejar secar un momentito mientras estampamos, voy a estampar esta imagen que tiene letritas que dice miau miau, la voy a estampar en una de mis uñas y vean que lindos que se ven esas letritas, ahora voy a utilizar estas huellitas que no se si son de perrito o de gatito pero yo voy a decir que son de gatito, entonces voy a estampar una blanca y una negra, de esta forma una un poquito más arriba y voy a continuar con el siguiente diseño que es la silueta de un gatito, la voy a estampar en blanco y después en negro para que resalte más y vean que lindo y que tierno nuestro diseño, espero que te haya gustado mi amiguita Gloria y te quiero mucho, que dicha que me correspondió homenajearte a ti, te quiero un montón, un besito, feliz navidad y cuídate, un besito para todos ustedes también.